El Gobierno Regional ha entregado a la Asociación Afanion dos viviendas para las familias desplazadas a Toledo, cuyos hijos reciban tratamiento oncológico en el Hospital Universitario de la Ciudad. Para dicha entrega, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha firmado un convenio junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, con la vicepresidenta de la entidad Afanion, Eva Ocaña. En este contexto, Nacho Hernando ha destacado que esta iniciativa es un empeño personal del presidente de Castilla-La Mancha. En días como hoy me acuerdo de la importancia que es el estar con personas como Emiliano, como Eva, como todos ustedes, que no trabajan por elevar el techo personal, sino por levantar el suelo mínimo de dignidad de las personas en una región que se ha levantado a sí misma y que siempre va a tener en mente la dignidad y la importancia de que las personas en Castilla-La Mancha sean todas de primera y no haya ni personas de primera ni personas de segunda. Esto es lo verdaderamente importante. Las dos viviendas que ha entregado el Gobierno regional a la Asociación Afanion están situadas en el barrio de Santa María de Benquerencia, próximo al Hospital Universitario de Toledo, y Afanion, además de dar residencia a las familias, podrá ubicar en ellas actividades accesorias o complementarias a los fines de la asociación. El presidente regional ha expresado que la firma hecha hoy entre el Ejecutivo y Afanion es ejemplo de que la sanidad no solo tiene que tener calidad, sino también calidez. García Page ha aprovechado la ocasión para manifestar que la próxima semana el Hospital Universitario de Toledo contará con una planta COVID y que el 30 de noviembre se trasladará el servicio de urgencias. La semana que viene el Hospital de Toledo ya contará con la planta COVID. El tratamiento COVID que hacemos todavía, el que está quedando, ya afortunadamente pocos casos que tenemos en el Virgen de Salud, ya se traslada la semana que viene al nuevo Hospital Universitario de Toledo. Y el 30 de noviembre, que es una fecha clave para nosotros, se trasladan las urgencias, que es como la contractura mayor de todo el sistema. Por ahí entra todo lo más difícil y lo más urgente, como es lógico, lo más urgente, lo más rápido. En la tarde de ayer miércoles fue inaugurado el tramo de la autovía A32 Circunvalación Sur de Albacete, que hoy ha entrado en funcionamiento y que ha supuesto una inversión de 72 millones de euros. Esta nueva infraestructura permitirá una conexión más rápida entre Levante a través de las autovías A31 y A30 y Andalucía mediante la N322, mejorando sensiblemente los tiempos de recorrido. En el acto ha estado presente, entre otros, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, así como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Este último habló de la importancia de mejorar las conexiones, no solo por mejorar nuestras infraestructuras, sino por apostar por el ahorro del tiempo, que es sumamente importante hoy en día. Hablamos de comodidad, hablamos de frecuencias. El tiempo hoy vale mucho más como medida que, francamente, a veces las infraestructuras. España es un país que se trazó, si es que respondió a un plan, probablemente sean también muchas coyunturas, se trazó con un planteamiento muy radial, incluso sin una mentalidad del todo peninsular, por nuestras conexiones con Portugal, que son las más deficitarias y son las que hay que reforzar, en realidad, las que quedan con el Atlántico en el conjunto del país. Pero eso hace que muchas veces se hayan desperdiciado, desaprovechado inercias económicas, empresariales y infraestructuras que no se mueven en un eje radial, con el centro en Madrid, aunque es evidente que Madrid está en el centro y, además, lo debe estar. Pero la realidad es que hay muchísima energía que aprovechar, que es para lo que sirven las infraestructuras, para canalizar, para trasladar, para comunicar esfuerzos, esfuerzos empresariales, esfuerzos que se miden también en servicios, esfuerzos incluso de turismo. En realidad, son determinantes como un presupuesto básico para nuestro desarrollo. Y este planteamiento de infraestructura más reticular, más planificada en el territorio, llegando a más rincones, es francamente importante para el conjunto del país, como lo es para Castilla-La Mancha. La ministra anunció durante su visita la puesta en servicio de cara al próximo año del servicio Avant entre la ciudad de Albacete y Madrid, algo que ha valorado como muy positivo el presidente regional. García Page ha aprovechado la presencia de la ministra para reconocer el compromiso de esta con la A32, un compromiso que es evidente. Además, se ha mostrado convencido de que Albacete, por extensión Castilla-La Mancha, ofrece todos los supuestos para que aquel que quiera invertir elija nuestra región. El presidente regional ha querido manifestar su opinión respecto a las negociaciones sobre la reforma laboral. Más allá de si lo que se hará es una derogación o no, Emiliano García Page ha destacado que lo importante es avanzar en las conversaciones para poder poner en marcha un nuevo modelo de relaciones entre la empresa y los empleados. Lo verdaderamente importante es poner sobre la mesa un modelo de relaciones laborales y, si estamos de acuerdo, ese sustituirá al que había, punto. Si es tan sencillo como eso. Lo demás son absurdeces. Y cuanto más consensuado sea, mejor, porque más vocación de permanencia y de previsibilidad tendrá para el sistema. Esto vale para el sistema económico como vale para la Constitución. Yo soy hijo de la Constitución y estoy cansadísimo de ver a la cantidad de gente que no tiene otro objetivo que decir hay que cambiar la Constitución. Ahora, ya les preguntan, ¿en qué sentido? Ya ahí la cosa se complica. Por favor, defendamos la Constitución al 100%, salvo que tengamos un modelo alternativo, claro y pactado que poner sobre la mesa. Yo no me parece que sea especialmente difícil de entender algo como esto, porque lo contrario sería hacer como hace el independentismo en Cataluña, que utiliza la Constitución y el cargo que le autoriza la Constitución para atacarla. La Espada Toledana retoma este fin de semana sus dos tradicionales pruebas deportivas, tras haberse cancelado en 2020 a causa de la pandemia. Por un lado, la marcha atlética, que se desarrollará el sábado 6 de noviembre en el Paseo de la Reconquista, y por otro, el cross que tendrá lugar en el Parque de Safón el domingo día 7. Un evento deportivo organizado por el Club de Atletismo de Toledo, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de otras instituciones y patrocinadores. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha presentado en el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Libisosa los nuevos logos de cultura y el material didáctico para los parques arqueológicos. Una propuesta de imagen que permitirá identificar estos elementos con la marcha de Castilla-La Mancha. El Centro de Salud de Mora acoge estos días una campaña de captación de donantes de sangre. De 5 a 8 y 20 de la tarde y hasta el viernes 5 de noviembre, toda aquella persona que quiera podrá acercarse para realizar este gesto solidario que salva vidas. El Centro Comercial Puerta de Toledo acogerá este sábado un campeonato de dardos a beneficio de los damnificados por la erupción del volcán de La Palma. Tendrá lugar a partir de las 10 y media de la mañana y se disputará por categorías junior, amateur y profesional. Los 15 euros que cuesta la inscripción deberán ser ingresados por cualquiera de las vías facilitadas por el Cabildo de La Palma. Estos días Madrid acoge la Feria Internacional de Defensa, el evento más importante de este sector en España, que celebra su segunda edición en las instalaciones de IFEMA. Más de 300 expositores se congregarán hasta mañana viernes en los pabillones 8 y 10, en una cita sumamente relevante para el desarrollo económico y tecnológico de la industria nacional vinculada a la defensa y la seguridad. Estas ferias tienen una importancia muy grande para las empresas del sector, para el conjunto del sector diría yo, porque ponen en contexto y en conexión a las empresas que estamos fabricando, que estamos innovando, que estamos trabajando en proyectos para las Fuerzas Armadas y para lo que es el mundo de la defensa y de la seguridad, con nuestros clientes reales, potenciales y también con el resto de partners del sector. Entonces yo creo que esto ayuda a crear un ecosistema, a tener una visión clara de cuál es el estado del arte de la industria y a generar un montón de contactos, un montón de acciones de networking y de conexión entre unos y otros, que al sector ayuda mucho. Yo creo que después, además del COVID, se esperaba con muchas ganas esto y genera muchísimo valor para todos los que estamos en la feria, desde luego. Aunque muchos de los expositores ya participaron en la primera edición de Feindef, otros acuden por primera vez. Hemos decidido venir porque hemos visto el listado de expositores, coincide que hay muchos clientes ya nuestros aquí, y bueno, para reforzar nuestra imagen con ellos y captar otras empresas que todavía no son clientes, claro. Bajo el epígrafe Tecnologías para una Sociedad Segura, los principales sectores del sector y delegaciones de todo el mundo se unen para compartir experiencias y buscar sinergias, favoreciendo la internacionalización de las empresas de nuestro país. En esta feria das a conocer el producto español y lo das a conocer a todo el mundo, das a conocer que somos capaces en España de llegar a unos desarrollos que antiguamente solo estaban conceptuados para Estados Unidos o otros países que no fuera España. Es necesario salir fuera, pero en España somos buenos, tenemos empresas muy punteras en el mundo. Yo creo que es muy importante y este sector creo que es estratégico absolutamente, por el componente que tiene de innovación, de soberanía nacional, ser capaces de desarrollar tecnología española fabricada, ideada y desarrollada en España, que a través de trabajar con las Fuerzas Armadas y con las instituciones españolas luego podemos proyectar al mundo. Esto genera empleo de altísima calidad, genera una atracción industrial, nosotros tenemos muchísimos partners, socios con pequeñas empresas de distinto tipo que colaboran con nosotros y esto genera tecnología propia para nuestro país, capacidades que son competitivas, empresas, la capacidad de que España se convierta en un exportador de valor y no solamente en un receptor de este tipo de soluciones y al mismo tiempo genera empleo de alta cualificación, con lo cual yo creo que es un sector que sí o sí, dentro de esta recuperación que todos esperamos, tiene que ser estratégico sin duda. Además del sector empresarial, podemos encontrar espacios para la promoción de la cultura de defensa. Los tres ejércitos, además de otro tipo de unidades, muestran sus virtudes a la ciudadanía. Asimismo, el evento cuenta con un ambicioso programa en el que expertos nacionales e internacionales debatirán sobre los retos en Europa y regiones adyacentes, abarcando alianzas y cooperación internacional. Se espera que estos días más de 20.000 visitantes pasen por Feindef, feria que aspira a convertirse en todo un referente a nivel europeo. Cuenca y Toledo son dos de las 15 ciudades españolas incluidas en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Hace unas semanas, desde el Ministerio de Turismo, se presentaba este video promocional encargado de potenciar el turismo tras la pandemia en estos 15 enclaves. Las Ciudades Unidas lanzaban el mensaje de que ser visitadas es realizar un viaje extraordinario. Paseando por alguna de ellas, de la mano de este montaje audiovisual, les decimos hasta mañana. Sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!